Hermosuras, bienvenidas a mi canal una vez más, espero que se encuentren súper bien el día de hoy y bueno hermosuras, hoy es viernes, desde cuando les prometí que les iba a grabar verdad, pero no se me hizo hasta hoy así que estoy feliz de estar aquí con ustedes y pues les voy a mostrar lo que compré en Ulta verdad porque ya tengo días que fui y les dije en mi Instagram que les iba a mostrar lo que compré pero no hice el vídeo, pero hoy, hoy viernes dije vamos a grabar, vamos a arreglarnos, vamos a grabar para ustedes y pues quiero darles mis mejores deseos para este año nuevo porque dije wow ya mañana sábado 30 de diciembre y ya se nos acaba el año este que wow fue, fue todo un, como le diremos, de verdad que fue todo un, toda una experiencia este año todo un aprendizaje, todo un así como que wow como que te cae así como, como vale de agua fría pero aprendes, aprendes bastante y de verdad este pues quería sentarme aquí con ustedes y desearles de verdad mis mejores deseos, mis mejores vibras para su familia, para ustedes, para ustedes mismas también porque uno tiene que estar verdad, uno tiene que estar bien para poder desear y para poder pues compartir verdad y transmitir eso bueno, así que hay que cuidarnos nosotras también hermosuras yo sé que a veces uno se quiere, quiere cuidar a los demás y a uno lo deja así como que abandonado verdad como que no existimos pero de verdad es primero, primero nosotras para poder ser buenas esposas, buenas mamás sobre todo buenas, buen ser humano verdad, así que bueno hermosos, vamos a comenzar con el vídeo y voy a mostrarles, voy a mostrarles lo que compré en Ulta, que por cierto déjenme decirles, creo que fui en mala creo que fui en mal día porque todo estaba escogido como en todos lados, yo creo no solo en esta tienda verdad pero sí, tenías que durar un tiempo extra para poder de verdad ver y escoger lo que de verdad ocupas o lo que de verdad te gusta y así, porque sí estaba un poco escogido y dije yo, uy creo que no fue buen día hubiera, me hubiera esperado, hubiera ido, hubiera ido entrando el año verdad pero ya saben como es una desesperada y bueno al menos yo, a mí me pica y dije yo tengo que ir porque el pedacito me regaló una gift card, entonces pues sí, le dije sabes que pedazo fui y pues sí había lo que estaba, estaba bien pero estaba escogido y pues sí, después me va a regalar otro y me va a llevar a otra Ulta en la que no esté tan, que esté más para el norte digamos, o sea que no esté aquí tan por donde yo vivo verdad, porque sí, sí estuvo un poco difícil de escoger pero bueno el caso es de que sí agarre cosas, o sea tampoco me voy a hacer la sufrida verdad y lo primero que agarré fue este Oil Control On The Go, es de Revlon y este ya lo había visto en ¿cómo se llama? en Pinterest, que es muy bueno, que según te lo pones como primer y te quita la grasita, te quita esos este, pues lo que uno no quiere al momento que te quieres poner tu base de maquillaje y dice que, a ver, remove cap en gentle, dice que te la pongas en el área que tienes como que te brilla en el área grasa como en el área té verdad, es lo más común y pues que según es muy bueno, dice que es instantáneo que absorbe el área de como de grasita, así que pues le vamos a dar un uso y es un roller esto entonces ya lo andaba buscando yo desde hace mucho y verán que lo encontré en Ulta, dije yo wow porque lo anduve buscando en la Target y así no lo encontraba para nada yo creo que sí estuvo, estuvo, que sí lo estaban comprando porque también lo vi en un video en Instagram con, ay esta muchacha que tiene su make up line no me acuerdo ahorita, pero es muy famosa y creo que por ella es que todos supimos de este producto, verdad entonces por eso es que no lo encontraba y dije yo, uh Ulta, vente para acá entonces me traje este de Revlon, que por cierto déjenme les digo el precio porque siempre me andan diciendo, Laura no dice los precios Revlon, donde estás, oh 12 dólares ah no, wait ah, 14.49 esto costó 14.49, se me hizo bien ok, yes me compré estas de Hero estas hermosas son buenísimas para ponértelas en las áreas en las que te salen granitos y que están así como muy saltados y que no quieres que se te noten y así estos son buenísimos estos patches, así estos muy buenos eh, trae, ¿cuántos trae estos? uy, no sé, creo que seis oh, dice que trae seis para la noche y seis para el día y dice que trabaja en todas las pieles así que es bueno, saberemos una si ustedes quieren de estos y quiere tenerlos a la mano, traer en su bolsa o tener ahí en su tocador estos son buenos para cuando tienes granitos y así y te sirven bastante porque te los te los va bajando como que te los va, te los cubre para que no te no se te, ¿cómo se dice? eh, no te estén resaltando tanto entonces son muy buenos, a mí me gustan ya tengo rato usándolos y después me compré ay, no les dije el parecido de esto les digo que se me va el Might Hero Power No seis noventa nueve estos seis noventa nueve que se me hace como que estos si están caritos pero trabajan muy bien eh, después compré estos hermosuras que ya los tengo que abrir para echarlos a mi bolsa porque estos son sprites para las manos para, eh, ¿cómo se dice? para limpiarte las manos y así este es Hydrating Head Sanitizer y este es también, pero les quiero decir el el olor eh, ¿dónde está? oh, este es Watermelon este y este es Aloe estos son están muy, muy cute eh, voy a poner en mi bolsa hermosuras porque estos, eh, se me hicieron muy muy prácticos, muy así como que fácil de usar, ¿verdad? es en Sprite entonces yo traigo de mi bolsa de los que son de los que de la de la de Body Works pero ya se me está acabando por eso es cuando miré esto es cuando miré esto dije, necesito de estos así que les voy a decir el precio creo que son de 10 dólares si no me equivoco ajá 10 dólares que unas muchachas que estaban a través de mí estaban diciendo ay, están caros pero dije yo, no me importa eh, me gustaron yo los quiero y después compré este de NYX este color me encantó este de NYX que ya lo he mirado bastante en Instagram dicen que es bueno pues vamos a usarlo dije yo este es ay, espérate no veo professional makeup lip color el color es déjenme ver ay, porque tiene las letras tan chiquitas no miro o será que ocupo lentes pero no veo nada en serio high pigment lip shine brilliant o sea que trae el color que es rosa y después trae el lip gloss o sea que te deja mate ¿verdad? y luego te puedes poner el lip gloss y es que lo quieres así como que brillosito que te resalte bastante color está muy práctico porque miren es dos en uno y me gustó el color dije voy a agarrar uno nada más para calarlo si me gusta entonces agarro más este es de NYX entonces aquí me sale 5 dólares no, no, no ese no es NYX ¿es de 14? sí ¿Line Miriam? no, no, no ese no es Laura agarré bastantes cosas de NYX ¿pueden creerlo? oh, sí 12 dólares ok 12 dólares perdón ajá 12 dólares entonces veremos ustedes han usado estas hermosuras déjenme saber pero sí 12 dólares y lo voy a calar porque este rosa me encantó dije pues si lo quiero usar mate o con lip gloss ahí traigo de todo ¿no? y práctico para traerlo en la bolsa también después agarré este spray que me encanta este sí cuando lo miré no dudé este lo agarré rápido porque ya tengo uno y ya se me está acabando porque lo uso para mí y para mi hija porque ella tiene mucho cabellito chiquito lo tiene chino cada vez que la peino yo uso esto entonces este es de wow es super natural spray y me encanta este es buenísimo hermosuras de verdad necesito agarrar el grande pero no había en Ulta solo había este pequeño y este es de wow me salió en ¿dónde está? no lo veo no lo veo pero bueno ahorita lo encuentro ahorita lo encuentro no se apuren después agarré este de Fresh es Soy Face Cleanser para todo tipo de pieles este producto y que veremos que tal funciona para desmaquillarme yo tengo mi rutina hermosas en la noche y ya cuando me voy a retirar maquillaje cuando me maquillo ¿verdad? cuando no estoy haciendo video la verdad este pues no me maquillo tan así pero cuando voy a salir o algo así pues si me maquillo ¿verdad? para no asustar pero dije yo tengo mi rutina de que yo el momento que me voy a lavar la cara yo enjuague lavar la carita rápido poner mi toner y todo mis cremas y todo ¿verdad? milagrosas y dije yo voy a calar este vamos a ver a ver este de Fresh ¿cuánto costó? no se me vaya a apagar la cámara que me está aquí saltando algo Fresh $15 este veremos que tal me gusta ustedes lo han usado veremos y después agarré este también que he escuchado muy buenos reviews de este producto de ELF es un primer también es en color azul hay varios pero este era el que he estado escuchando entonces dije lo voy a calar veremos que tal funciona y ELF saben que nunca nunca decepciona es un muy buena marca y este me costó $10 y está grande bastante y dije yo oh baby lo voy a usar así que yo les contaré o a lo mejor lo muestro en un video también usándolo en sí y este de NARS ay este color me encantó hermosura en cuanto lo miré dije este color está perfecto oscuro y chiquito también lo puedo traer en mi bolsa este es creamy oh what pensé que era un producto para la boca para los labios no puede ser que mensa dark coffee dark tree no manches me traje un concealer un corrector en vez de que fuera para los labios valeria oh my god lo tengo que regresar esto oh my god lo tengo que poner en mi bolsa de regreso porque tengo una bolsa hermosa de H&M donde tengo un patalón que la sope ese mismo día que fui a la ultra fui a la H&M porque no puede faltar verdad esta es mi mi rutina verdad entonces hagan de cuenta que me traje un 6 en vez de un 10 es 10 el size que uso ahorita verdad y pues me traje un 6 la mensa o sea tengo que regresarlo ahí lo tengo en la bolsa y luego agarré un Levi's que ese si era la medida perfecta pero no me gustó en la TG Max que es 10 pero no me gustó el estilo y después esto que lo voy a o sea lo voy a tener que regresar porque vean como me voy a poner esto de concealer si mi amor y o sea no tengo que guardar el recibo y esto cuanto costó de NARS porque NARS a mi los productos de NARS de labios me encantan pero este no es este es con rector no manches oh Valeria les quiere enseñar sus botas vean bien perronas vean que bonitas están oh so cute vean mi amor plateada este es NARS 14 dólares oh my god esto lo tengo que regresar pronto mañana yo creo voy a ir después agarré este producto de Buxom es un colágeno lip serum es a plume shot según es filler para los labios para que te los haga así como más que ronocitos y está vean nada más el producto el la base el la presentación digamos o sea está hermoso me encantó esto y dije yo lo voy a usar porque me encantan este tipo de productos tengo varios pero no tengo llenadera verdad este producto me encantó dije yo lo voy a usar así que veremos que tal funciona hermosa les dejo saber y lip serum es filler para no gastar en estarme inyectando los labios no gasten mejor inviertan en productos de estos yo les dejaré saber si funciona o no ok para que no gasten de oquiz pero esta marca es muy buena especialmente de labios esta de buxom en ulta uuuh babies esta si había variedad entonces dije no yo me quiero llevar este de lip filler a ver que tal funciona vamos a buscar el precio buxom 26 dólares este tiene que funcionar verdad para 26 dólares después me agarré este de nyx mami que paso este de nyx es un lápiz para los labios es a lip crayon el tono es peekaboo neutral este lo he escuchado también en varios tutoriales este delineador que es muy bueno de nyx ok este si me salió nyx 5 dólares ok después me agarré este delineador de nyx que saben que a mi me encanta el delineador mate de nyx este es matte liquid eyeliner y es mate que color que color es esto pues black no si black este cuanto me salio ahí voy 12 dólares 12 dólares parece aquí esta al revés mi amor después me agarré este de maybelline es de perfecter 4 in 1 glow makeup y el tono que agarré es light medium 1.5 muy bien este es termosuras y estoy de verdad que quiero usarlo ya por esto quiero usarlo por esta brocha que de verdad siento que me va a encantar porque vean que práctico o sea no tengo que usar la brocha que uso para el makeup así la brocha de de como se llama de Sephora creo que es o mi beauty blender entonces aquí mire tengo todo entonces esto siento que me va a encantar espero que haya agarrado el color perfecto para mi pero la presentación me encantó muy práctico y este salió a ver vean o saben que este me salió a 9 no a 14 no seas usted 9 dólares y este no lo encuentro la base de maquillaje bueno si lo encuentro se los pongo aquí en la pantalla pero este me ha encantado esperemos que me guste después no me pude resistir y agarré este otro de NYX es light medium bear with me blur ooh babies vean que cute está este se me figura este como más práctico como nada más echarlo ahí a mi a mi bolsa cosmetiquera verdad cuando me quiero maquillar en el carro o algo así maquillaje rápido práctico y este salió es el 0.9 light medium espero sea mi color también NYX a ver 14 dólares este fue el 14 estos fueron 14 dólares aquí ok y después por último agarré este es de cream how do you look es colágeno es colágeno retinol y vitamina C para que luzcas joven sobre todo en tus áreas de las ojeritas verdad que queremos que no se nos arruguen que no se nos cinchen que no luzcan que estamos cansadas y todo eso estas son muy buenas ya la segunda vez que las agarro me encantan yo las meto al refrigerador obvio porque funcionan mejor y déjenme ver el precio este si lo miren por aquí de cream 4 dólares si así que esto es lo que agarré hermosuras en un todo esto lo voy a usar en un video para usarlo juntas porque tengo bastante bastante curiosidad de estos productos que siento que espero no me decepcione ninguno porque pues verdad no es como que no creo no creo que me decepcionen esto es ya uno de estos lo voy a poner en mi bolsa creo que va a ser el de watermelon y esto lo voy a regresar tan burrita esto lo voy a regresar aquí tengo mi recibo mi producto mañana espero poder ir a H&M TG Max y Ulta porque yo que voy a hacer con esto lo puedo usar de bronceador pero no o sea no este pues si esto ya lo voy a usar en un video próximamente hermoso se los prometo estén atentas estén atentas en mi instagram que cuando no estoy aquí en youtube estoy por allá y pues si hermoso no quiero tenerlas tan abandonadas estamos estamos de verdad por empezar un nuevo año tengo bastantes propósitos bastantes ideas en mi cabeza bastantes bueno también apuntadas bye ok mi amor y quiero compartirlo con ustedes todo verdad yo sé que les debo bastantes videos lo siento pero quiero de verdad estos últimos días de este año quiero disfrutarlos quiero estar con mi familia quiero de verdad gozarlos y pues para empezar de nuevo para empezar desde cero para estar lista para nuestro nuevo año y sí así que espero espero estén conmigo este nuevo año también hermosuras porque de verdad me han ayudado bastante aunque ustedes no lo crean que estemos en pantalla pantalla pero ustedes me han ayudado mucho así que de verdad se los agradezco las aprecio donde quiera que estén donde quiera que me estén mirando la verdad es que los aprecio muchísimo y son mis hermosuras por siempre y para siempre así que las quiero gracias por estar conmigo gracias por ver este video si eres nueva y te gustó este video suscríbete vete a seguir a mi instagram que estoy por allá y pues sí hermosura soy de Mexicali vivo en San Diego estoy muy feliz la verdad estoy en una etapa ahora así que pues que sí me dio bastantes golpes este año verdad así como que pero pero sí estoy agradecida bendecida y feliz de verdad que sí así que bueno hermosas las quiero muchísimo cuídense y nos estaremos viendo en el siguiente año para que me cuente cómo les fue y sí hermosas las quiero muchísimo y Valeria también las quiere gracias por todos sus mensajes para mi baby que cumplió años este 28 y le estuve leyendo todos sus comentarios los estuvo viendo sus mini videos que me mandaban la verdad es que estaba yo con la lagrimita todo lo que daba verdad mamá que no puedo creer que mi hija ya tenga 5 años o sea no así que bueno hermosas gracias por todos sus detallitos por sus palabras por sus mensajes todo eso lo aprecio y lo guardo en mi corazón y de mi niña también ok así que bueno hermosuras las dejo porque mi niña quiere ir para afuera ahorita que hay solecito porque según pues está de verdad súper raro este clima que se nubla sale el sol se nubla siento que va a llover y está frío y que esto que lo otro mucho y nos estamos viendo hermosuras adiós hermosuras di bye 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 bye